Para salir juntas, seguí llamándola por teléfono, pero no la pude contactar. De repente recibí una llamada de una amiga de ella y me dijo, perdimos a Cindy. Cuando pasa algo así, que es tan violento, hace que tu corazón se detenga. No hubo amenazas, ni actividad violenta, ni pelea, ni lucha.